¡Bendecidos! Soy el pastor Robert Gómez, desde Puerto Rico. Un abrazo muy grande para Jonás, Juanita, Roger, para Luis Torres, que trabaja ahí en Lace, en la gran familia de Lace. Una bendición, ¿verdad? Poder compartir siempre con todos ustedes y estar en este tiempo de maratónica compartiendo una palabra de parte del cielo. La realidad es que una tras otra, palabra que hemos estado recibiendo ha sido de gran, gran bendición. Así que prepara tu corazón para lo que hoy quiero compartir contigo y creo con todo mi corazón que algo lindo Dios va a hacer en tu corazón. Te invito para que te prepares para recibir esta palabra, pero que a la misma vez puedas ir ya al teléfono, marcar, puedas conectarte a través de cada uno de los medios que tenemos disponibles, ahí aparecen en pantalla, para que te comuniques con nosotros. Queremos orar por ti, pero también queremos que te unas a este gran esfuerzo de Lace, de llevar la palabra hasta lo último de la tierra. Así que la forma de hacerlo es conectándote con nosotros con la oración, pero también con tus dádivas y tu generosidad. Te invito para que llames y nos des tu oración, pero también le creas a Dios por un milagro. Habla de Cornelio y dice que sus oraciones y sus ofrendas subían delante de Dios como un memorial. Y creo en el nombre de Jesús que tú vas a ser bendecido y le vas a dar la oportunidad a la gran familia de Lace para que también puedas seguir bendiciendo a muchas personas más alrededor del mundo. Hemos estado compartiendo acerca de Dios Dios es mi esperanza, Dios es mi esperanza. Y yo quiero compartir sobre dos espadas y una gran esperanza. Dos espadas y una gran esperanza. Saúl ungido como primer rey de Israel y se presenta una amenaza de guerra, una amenaza muy grande de guerra. Y aparece en primera de Samuel capítulo 13 y el verso 5. Y esta es una de las historias fascinantes de la escritura. Es una de las historias que eleva nuestra fe en las promesas de Dios y en la palabra de Dios. Y dice, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Oiga bien, 30 mil carros, 6 mil hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Mismas, al oriente de Abén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Salieron todo el pueblo de Dios y se estaba escondiendo. Oiga bien, estaban en cuevas, fosos, peñascos, rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán de la tierra de Gad y de Galat. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. No es para menos. 30 mil, dice aquí, carros, 6 mil hombres y pueblo numeroso como la arena que está en el mar. El problema era mayor, era grande. Pero más que todo, el problema, cuando lo miramos bien, descubrimos que no solamente era que el enemigo era numeroso, sino que en Israel solamente habían dos espadas. Vuelvo a repetir, no solamente que era un gran ejército que venía contra ellos, sino que en Israel solo habían dos espadas. Aparece en Primera de Samuel 13.22, la de Samuel y la de Saúl, perdón, y la de Jonatán. Dice, así aconteció que en el día de batalla no salió espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenían. Solo dos espadas. Eso era para rendirse. Es cuando llegan esos momentos frente a ti, el problema, la dificultad, la noticia. ¡Wow! Que llega a tu vida y parece un gran ejército, 30 mil de a caballo, gente numerosa como la arena del mar. Imagina usted la escena, el pueblo temblando, metido en fosos, en cuevas, en cavernas, huyendo, temblando. Y no es para menos, porque la noticia no es nada alentadora. Porque no solamente es eso, porque si tuviéramos un gran ejército nosotros, bien armado, pues no había problema. No, no. Habían solo dos espadas. La de Saúl y la de Jonatán. Ahora, pero mire, ¿qué hace alguien que tiene esperanza? Mire, ¿qué hace alguien que camina en las promesas de Dios? En el capítulo 14, el verso 6, la versión Dios habla hoy, dice, y Jonatán dijo a su ayudante, anda, vamos al otro lado, hasta donde se encuentra el destacamento de estos paganos. Quizás el Señor haga algo por nosotros, ya que para Él no es difícil darnos la victoria, con mucha gente o con poca. Haz todo lo que tengas en mente, que estoy dispuesto a apoyarte en tus propósitos, respondió el ayudante. Mire qué poderoso, solo dos espadas, la de Saúl, la de Jonatán, pero una esperanza grande en el Dios todopoderoso. Dice Jonatán, quizá, mire cómo lo dice, el Señor haga algo por nosotros, ya que para Él no es difícil darnos la victoria, con mucha gente o con poca gente. No solo tiene esperanza, tiene acción, camina no solo por fe, sino por obras también. Y vemos ahí en el capítulo 14, verso 13, subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba a tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento, y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merorear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo pues gran condenación. Dice el verso 20, Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y es que a mí me bendicen las historias bíblicas. Cómo este pueblo se va a enfrentar a un pueblo armado. Solo dos espadas. Por eso he titulado Dos espadas, Una esperanza. Quizás parezca poco lo que tienes en la mano. Quizás tú digas, Pastor, pero es que la ofrenda que tengo es poco, que puedo traer. Pero esa ofrenda en las manos de Dios produce mucho. Esa ofrenda no tiene que ver con cantidad, tiene que ver con calidad. La calidad que tú puedas traer. Cinco panes y dos peces. Decían los discípulos, ¿Qué es esto para tanta gente? Y Jesús dijo, dádmelo. Lo tomó Jesús en las manos y comió una multitud. Yo vengo hoy a decirte que necesitas tener tu esperanza en Dios. Que quizás parezca todo contrario. Quizás parezca que estás en desventaja. Que el ejército que viene contra ti armado es muy grande y solo de tu parte hay dos espadas. Pero si tienes dos espadas y tienes la esperanza puesta en Dios, algo poderoso va a ocurrir a favor de tu vida. Nuestra esperanza en Dios. Mira como dice Romanos 15.4 Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y consolación de las escrituras tengamos esperanza. Eso se escribió, dice Pablo. Esas historias para que tú tengas esperanza. Y yo vengo en el día de hoy desde Puerto Rico y tú dirás Pastor Robert dime que Dios ha puesto en tu corazón. Dios me ha enviado a declarar una palabra de Dios desde Puerto Rico para decirte en el día de hoy quizás tengas dos espadas pero si tienes la esperanza puesta en Dios algo poderoso va a ocurrir. Sus enemigos fueron confundidos y unos a otros ellos mismos se aniquilaron. ¿Qué Dios puede hacer en este momento? Pastor mira el diagnóstico viene en contra mí aparece todo imposible te digo hoy quizás tengas dos espadas pero si la esperanza está puesta en Dios todo va a cambiar. Está escrito para que tengas esperanza. Un ejército numeroso como la arena del mar 30.000 carros 6.000 caballos tenemos en Israel dos espadas y esa palabra que tenemos hoy para ti va directo al corazón. ¿Qué contestó ante eso Jonatán? Para él no es difícil darnos la victoria con mucha gente o con poca. Él puede ganar la batalla ya sea con que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. Para él no es difícil salvarnos ya sea con muchos o con pocos. Jonatán se va con su ayudante a comenzar la batalla a caminar en fe tenía una esperanza él dijo quizás Dios nos puede ayudar porque para Dios con pocos o con muchos no hay diferencia. Quizás de tu lado hay dos espadas solamente quizás cinco panes y dos peces quizás lo mejor que puedes tener en tu mano porque si hoy no puedes resolver el problema que tienes con lo que tienes en tu mano es una semilla para sembrar es traerla al altar y creerle a Dios porque quizás hoy con esa pequeña harina y un pequeño aceite no puedas resolver el problema pero si lo pones en las manos de Dios en aquel momento aquella viuda lo puso en las manos del profeta y la tinaja del aceite y la harina se llenaron es el milagro que ocurre cuando tú aprendes a tener tu esperanza en Dios y el día de hoy Dios me ha dado la oportunidad de llegar hasta aquí no es casualidad Dios me trajo aquí en el día de hoy para decirte en el nombre de Jesús que si pones tu esperanza en Él todo va a estar bien te invito a que ahora te conectes con nosotros en un tiempo de oración alabanza vamos a escuchar alguna música y quiero contigo en el nombre de Jesús que este es el momento de conectarte con nosotros de llamar de conectarte a través del internet de enviar tu oración y enviar tu ofrenda de usar tu fe y creerle a Dios quizás tú digas pastores que esto es dos espadas esto son dos espadas que es dos espadas contra todo un ejército si tu esperanza está puesta en Dios algo poderoso va a pasar en este día te digo ve al teléfono ahora conéctate con nosotros a través de las redes este es el momento de conectarte hay una unción linda de Dios aquí en este lugar porque yo te digo hoy lo que parece imposible para los hombres es posible para Dios Dios te puede salvar con muchos o con poco lo que importa es donde está tu esperanza no 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 no